Arquitecta Roseréndira Rojas Aguirre, directora de Cultura. Los invitamos a todos ustedes para la inauguración de la primera exposición de la Sala Temporal de Museo de Historia Municipal de Allende. Esperamos contar con su presencia. Las obras son de una artista muy reconocida, Reggio Montana. Su nombre es Coco Villarreal. Es una muestra pictórica y de arte objeto. Cuenta con 23 obras y estará instalada en la sala aproximadamente dos meses. Estamos con las puertas abiertas del museo para cuando gusten hacer los recorridos. Ahí los esperamos. Y estamos también invitando a todas las escuelas y a las instituciones que quieran asistir a visitas guiadas que nos llamen para programar su visita. Es totalmente gratuita y está abierto de lunes a domingo de 8 a 6 de la tarde.